Y aquí en Haceton estamos probando estos removerty en los cañoncitos. Vamos a hacer una pruebita para ver cómo funciona, qué tal trabajan. Aquí le vamos a dar a lock. Ahí está con los seguros del camión y está asegurado. Le damos dos veces a on lock. Ahí está la puerta y la alarma desactivada. Vámonos ahora con el removerty a ver qué tal. Le damos prensado. Me dio confirmación que recibió la señal. Ahí él abre su inición y está haciendo su chequeo. Tiene su delaycito. Y es precisamente arrancó. Ahí está también corriendo. Tiene su luce de coro. Está prendida. Su luce ya está prendida. El control aquí está dando confirmación que sí está prendido. Está corriendo para 45 minutos. Ese es el control de la compañía. Aquí en el teléfono tenemos lo que es el estado de vida de la batería. 13.8. Dónde está localizado el camión. Porque tiene GPS también. Te dice el motor está prendido. El camión está detrancado. La temperatura de adentro. Todo. Aquí le damos. Aquí puede hacer la misma función. Que te hace este controlcito de acompañante. La puede trancar. Ahí me dio confirmación con la bocina. Que recibió el comando. Y efectivamente trancó el vehículo. Lo mismo por aquí. Lo puede apagar. Ahí lo apagó. Recibió el comando y siguió. Aquí. Como notas. Cuando el vehículo se activa. Tenemos un billito azul. Que en un par de segundos comienzan a flashear. Ahí quiere decir que la alarma está activada. Y el camión está asegurado. Cualquier cosa que ustedes necesiten mi gente. Aquí estamos en servicio. Mi nombre es Alex. Mi número de teléfono es 862-290-4014. Estamos aquí para cualquier servicio eléctrico. O si quieren instalar su auto encendido. Para que no pueda ser frío este invierno. Cualquier cosa me dejan saber. Gracias.